Pues se les ayuda a todos, pero se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada, que es la mayoría. Hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus muebles, pero también en el censo que se está levantando se está incluyendo a pequeños, a medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Luego Nacional Financiera ha decidido entregar créditos sin intereses para pequeñas, medianas empresas. Hay alrededor de dos mil millones disponibles para entregar estos créditos y en el caso de los más de 300 hoteles hay dos acciones que se han logrado hasta ahora. Primero, que las aseguradoras les entreguen lo más pronto posible el 40 por ciento del estimado de daños que tienen los hoteles, que no haya tanto trámite y que lo más pronto posible les entreguen 40 por ciento para que reinicien la reconstrucción de los hoteles. Y quienes soliciten créditos nuevos, la banca comercial, tengo información, va a ayudar no incrementando las tasas de interés. De esos intereses tengan que pagar quienes reciban estos créditos de la banca comercial. La mitad del pago de esos intereses lo va a hacer la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí hay apoyos para todos. Eso es lo que puedo comentarte.